¿Ya conoces la historia de Fray Bigotón? En Bolivia vive un schnauzer sal y pimienta que forma parte de los religiosos de la Orden de San Francisco de Asís, patrono de los animales. Llegó cuando tenía mes y medio y de inmediato se robó el corazón de los religiosos. Un día le pusieron el hábito de uno de los títeres que utilizan para enseñar a los niños acerca de la fe. Le tomaron una foto y el internet hizo de las suyas. Fray Bigotón se ha hecho viral y acompaña a los hermanos en su día a día. También el peludo ha ayudado a hacer conciencia acerca del maltrato animal. Si Fray Bigotón robó tu corazón, manifiestalo en los comentarios y recibirás su bendición.